¿Cómo que cuadrado y no importa de qué medidas? Chica, pues si es cuadrado, es cuadrado. Hola y bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo y este vídeo va a ser un vídeo bastante original porque creo que no se lo he visto a nadie y es que voy a intentar hacer una serie de manualidades para regalárselas a mis padres. Os voy a poner un poco en contexto. Yo toda la vida en el colegio, bueno, y supongo que todo el mundo, cuando era el día del padre o el día de la madre, hacíamos unos regalos en clase. No son las manualidades así para niños, para regalárselas. Pero que al final hace mucha ilusión a los padres que se los regaléis. Bueno, a los padres y a cualquier persona que le hagan ese tipo de regalos. Y entonces yo, ya cuando terminé el colegio y en el instituto, pues ya no lo hacía. Entonces a mí me daba como un poco de cosa, ¿no? Porque yo si fuera padre o si fuera cualquier persona, pues me gustaría que me lo siguieran haciendo. Entonces yo todos los años lo he ido haciendo, tanto en el día de la madre, el día del padre, el cumpleaños de mi padre y en el cumpleaños de mi madre. Vale, ya los santos, ¿no? Porque ya me vuelvo loca. Y luego sí que en Navidad pues también le suelo regalar cosas, pero eso ya más compradas. Este año, en el día de la madre, no pude hacer nada porque tenía los últimos exámenes de bachillerato y no tenía tiempo. Así que voy a aprovechar que dentro de dos días, es el cumpleaños de mi padre el 14 de julio y le voy a regalar pues le voy a hacer algo a mi padre y voy a aprovechar para darle a mi madre su regalo. Yo siempre hago manualidades en estas fechas. Yo soy marísima para las manualidades, pero más o menos me la voy apañando. Luego, si queréis un día, puedo enseñar todas las manualidades que les he hecho. por lo menos en estos últimos años y que son muy, muy sencillas que con materiales que tengo en casa, lo único que compro son cartulinas y ahora vais a ver que tengo un montón y las voy aprovechando cada año. Este año, o sea, yo siempre miro en internet, en Pinterest, en blogs. Aquí tengo la tablet para ir mirando y he visto un pez de papel con origami que yo en la vida he hecho origami porque es que soy marísima para estas cosas. Así que lo voy a intentar. Bueno, los materiales que utilizo cada año son, como siempre, cartulinas que creo que es indispensable. Lo tengo en esta bolsa de H&M y no sé, mira. Tengo un montón de trozos de otros años de cartulina. ¿Veis? Como los retales de la ropa. Vale, bueno. Es que este rosa no me acuerdo lo que hice, pero tengo un montón. Luego este tono de rosa. Ah, esto es una cartulina verde. Tengo, como siempre, goma y lápiz para cualquier manualidad. Totalmente indispensable. Regla también tengo. Como todo el mundo. También tengo compás, aunque, pues, bueno. No sé para qué enseño la caja, si no lo veis. Tengo compás, aunque no lo necesito la mayoría de veces. Y luego rotuladores, ¿vale? Tengo una caja de alpino. Ahí tenéis. Que, bueno. Hombre, cuando utilizo cartulina, pues no se utiliza mucho el rotulador. Pero bueno. Así que voy a ver lo que necesito para esta manualidad y ya os comento. Totalmente indispensable para mí. Son hojas así en sucio, ¿vale? Estas son así, que está un poco escrito por detrás. Ahí veis. Y yo estas las reciclo. Las utilizo un montón. Y para las manualidades, sobre todo si hay que hacer cartulina y tal, primero solo practicar aquí. Para ver cómo sale. Y ya pues, pues ponerme a ello. Esta en concreto voy a hacer la del pez de origami, como os he dicho, que os dejaré el link abajo por si me va a salir para que lo hagáis, porque si me sale es que es muy fácil. Y si no, pues también queréis lo queréis hacer. Y he visto que tiene que ser una cartulina. Así que voy a medir el... ¿Cómo es esto de largo? Y lo voy a hacer igual. Vamos. A veces lo que me pasa a mí es que yo no sé... No sé ni medir bien. O sea, de que se me quede totalmente recta la regla ni cortar bien. Tengo un problema. Pero es que no puedo. Bueno, tengo esta superficie bastante pequeña. Pero bueno, y no quiero hacer mucho ruido. Porque claro, mis padres están en casa y les he dicho que iba a grabar. Pero no les he dicho. Lo que suelo hacer, así trucos, que al cabo de los años he ido aprendiendo, es como obviamente la regla está totalmente recta. Lo que hago es, si tengo que medir una hoja, me guío por la parte de abajo de la regla, ¿no? Como tiene que estar justo al terminar la hoja en el filo, pues así sé que la tengo totalmente recta. Bueno, no sé si me he explicado. Pero bueno, ahí lo lleváis. El tip. Pues ya está. Ahí he hecho. Bueno, no sé si me he dado. Y voy a cortar. Voy a intentar cortar medianamente bien. Como veis esto, esto es de... de un comentario de texto que había que hacer de Adolfo Suárez. Veis, yo reutilizo todas las hojas y veréis un montón de hojas. Tengo un cajón lleno de hojas. De estas así, en sucio. Para escribir por detrás. Más o menos está ahí. A ver, voy a ver cómo sigue. Bueno, ya está, está doblando. Esto no es un tutorial. No me sigáis así a mí. Oye, ¿pero esto lo corta así ya? O sea, lo corta no. Ah, vale. Vale, va a doblar la hoja. Bueno. Oye, pero si yo doblo la hoja al ser cuadrada... ¿Se entera? ¿Qué me estás? A ver si no había que ser cuadrada. Tío, ¿os entendió yo? ¿Cómo que cuadrado y no importa de qué medidas? Chica, pues si es cuadrado, es cuadrado. Chica, un papel cuadrado es esto. ¿Es un papel rectangular? Por favor. Me cago en todo. ¿Ya le he acabado? Bueno, da igual. Cojo otro papel. Ese ya lo utilizaré por dios. Pero chica, un papel cuadrado es un papel cuadrado. Ah, vale, vale, que sí. Vale, soy un poco tonta. porque lo que ha hecho vale, ha sido para hacerlo perfecto. Chica, lo ha doblado así. Ya sabéis, un folio, lo ha doblado de esta forma y así ya es totalmente cuadrado. Es que no me he visto el vídeo entero. No me he visto el vídeo, pues como lo voy a saber. Bueno, pues lo voy a doblar. No, si es que de verdad, si es que no me sale porque soy tonta. Ya lo he doblado. Bueno, como lo he doblado ella y ahora lo he estado doblando para el otro lado. Pues para el otro lado se dobla. O por la mitad. Dos veces, ha dicho. Bueno, no sé. Y ahora tengo que volver a doblar el papel de... Bueno, están aquí las letras, pero bueno. la mitad de esto hasta el centro. y también por la otra parte. Esto quedaría así. Uy. Te parece difícil lo estia. Ah, pues así. de verdad yo no sé hacer esto. Pues vale. Bueno, luego veis el vídeo mejor, pero esto es fácil. Claro que como están ya las líneas, pues este tenía que hacerlo así, ¿vale? Pues ella lo dice. ¿Cómo? 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 Es que utiliza las dos manos. Oye, las dos manos no. que yo no sé hacer esto. Vale, es como que abre esto. Esto ya lo está doblando la tía. Y ya se lo queda. No comprendo. Ya lo tengo así. ¿Vale? Y ahora... Ahora hay que darle completamente la vuelta. Así. Bueno, esta base hay que ponerlo así. Eh, eh, eh. Espera, espera, espera. Vale, se me ha quedado así. Vale, que son como las aletas. es esta. Miros. Vale, no he terminado. Pero ya va apareciendo. ¡Qué mono! ¡Qué bien me ha salido! Bueno, pues ahora le voy a hacer una cartulina. ¡Qué monísimo! Esto me lo voy a guardar yo. Por si sale mal, por lo menos le doy esto. Ya lo he hecho en la cartulina bien hecho, mirad. Ha quedado bastante mono. He visto que la gente lo suele pegar aquí para que se quede más plano, pero no, o sea, así parece como más realista, no sé, me gusta más que así plano. Así que lo voy a dejar así y mirad, no ha quedado nada mal respecto al otro. Miradlos. Ha quedado bastante guay. Lo he cogido en amarillo porque sí que tenía cartulina azul, pero era cartulina, cartulina, ¿vale? Esto es papel y digo, se me va a quedar muy gordo y ya esto es bastante gordito. No es muy en deuda, así que guay. Ahora lo que voy a hacer va a ser decorarlo y con el compás voy a hacer el circulito del ojo. A ver, voy a pegarlo y es que se me ha ocurrido que con celo a lo mejor puedo hacer, o sea, puedo pegárselo y mirad, así como haciendo un churro y voy a coger muy muy poquito porque ya veis para ese trocito y yo creo que así también lo que voy a poder conseguir como sensación así en relieve, ¿no? como que salta. Ojos saltones, ¿no? Pienso yo, vamos. A lo mejor esto me lo estoy inventando y ahora queda fatal. Hombre, mirando para abajo está gracioso, ¿no? El clásico mirando para abajo. ¿Qué mierda se está? Tengo que hacer dos manualidades más. Estoy aquí, llevo como una hora haciendo esto, de verdad. Ahora la boca es otra otra historia. ¿Cómo están los peces? Pero esto qué labios son. Bueno, pueden quedar graciosos, a ver. Yo creo que sí se lo voy a hacer. No, no, queda mal. Bueno, ahora ha pintado bien en rojo porque, bueno, yo no sé cómo te darán el labio en los peces, pero eso lo va a pintar de rojo. Estoy súper quemada. ¿Esto qué es? Como me quema tanto. La verdad me estoy frustrando demasiado. No entiendo por qué me estoy quemando tanto. Voy a pintarle lo que serían las aletas o algo. Voy a probar colores, ¿vale? Porque no sé de qué colores hacer. No sé, en azules creo que puede quedar guay ya que los peces son azules, ¿no? Teóricamente, ya que este es amarillo, pues a lo mejor en azul queda bien. Máxima concentración. Que este es un momento muy importante. Pues sorprendentemente ni tan mal me ha salido, mirad. Oye, me ha quedado bastante guay. Ahora lo que voy a hacer va a ser las aletas. También voy a hacer rayitas. Mirad, ni tan mal. Estoy contenta. Así un poco en la temática voy a hacer una rana. Porque sí, porque puedo y porque tengo papel verde. ha sido muy intenso. Ya sabéis que si os ha gustado le podéis dar a like y si no os ha gustado pues darle a dislike y suscribiros para no perderos ningún vídeo. Espero que nos veamos muy pronto. hasta acá. ¡Suscríbete al canal!